¿Qué es la Superliga? Básicamente la Superliga nace de la necesidad de buscar transparencia en lo que es el fútbol. Básicamente lo que logramos en este año de gestión en lo que es el fútbol es tratar de ser distinto, tratar de dialogar con los delegados, tratar de organizarnos mejor. Y bueno, los resultados se ven que hemos duplicado la cantidad de equipos que tenemos actualmente en la Superliga, que son todos los empleados en relación de dependencia que pueden participar y pueden ingresar jugadores independientes también, hasta 7 jugadores pueden ingresar, de una lista de 30. Hemos pasado de tener 12, 13 equipos a tener 23 hoy en día. Y la verdad, digamos que muy contento por la cantidad de mensajes que estoy recibiendo de equipos nuevos que quieren ingresar. Eso resalta de repente la buena imagen que uno está teniendo, digamos, con esto, ¿no? Como te digo, lo ideal es tratar de ser lo más justo posible, que los delegados vean que no hay favoritismo para ningún equipo. Y bueno, saldrá campeón el que mejor hace las cosas y que muchas veces por ahí tiene más suerte, ¿no? Porque también es una cuestión de suerte. Por ahí no entra la pelota y bueno, no podemos hacer mucho. Bien. ¿Cómo se está en el trabajo con los torneos? Sabemos que están ya en una etapa final, ¿verdad? Sí, ya estamos en la etapa final. Bueno, de hecho, digamos, seguramente van a mostrar después los premios. Ayer se vivió en el regimiento. Yo, como te digo, estoy recontra contento por la cantidad de gente que hubo, la cantidad de familias que se están acercando. Cosa que, bueno, yo últimamente no estaba viendo, digamos, en otros campeonatos en este caso. Y particularmente por la tranquilidad con las que, más allá de que van a ganar los equipos, por la tranquilidad que juegan. No hubo pelea, no hubo agresiones, no nada, digamos, porque son cosas que uno está tratando de cuidar. Digamos, si hay jugadores, hay delegados, hay hinchadas que agreden, obviamente hay sanciones para eso y nosotros las hacemos cumplir. Acá no hay, digamos, plata de por medio que valga que pueda cambiar eso. ¡Gracias!